Música Buenas, buenos días En los próximos 20 minutos vamos a intentar un poco sentar las bases de lo que va a ser el resto de la jornada y es explicar un poco qué se entiende por vigilancia de la salud Veremos dónde se enmarca la vigilancia de la salud dentro de la estructura de la prevención de una compañía Haremos una aproximación conceptual acerca de lo que significa o entendemos a la vez la vigilancia de la salud Veremos algunas técnicas de la vigilancia de la salud algunas otras características que la definen también para terminar finalmente con unas conclusiones El título de esta ponencia no es qué es la vigilancia de la salud sino qué entendemos por vigilancia de la salud Ya sabemos todos un poco que la ley lo deja todo un poco abierto lo deja de interpretación y vamos a ver ahora si nos acercamos un poquito más y nos aproximamos a eso que queremos saber todo de qué es la vigilancia de la salud Primero que nada comentar, sentar, ubicar, mejor dicho, la vigilancia de la salud dentro de la prevención de una compañía La ley estructura de la prevención en cuatro grandes áreas cuatro disciplinas Seguridad del trabajo, Ergonomía y Psicosociología Higiene Industrial y Medicina del Trabajo Si expandimos cada una de estas áreas nos vamos a encontrar que dentro de Medicina del Trabajo tenemos unas actuaciones entre las cuales se encuentra la vigilancia de la salud Otras actuaciones son la coordinación con las demás disciplinas de la prevención atención de urgencias en caso de que haya personal del servicio médico dentro de la empresa y promoción de la salud laboral Pero ahora lo que nos atañe es un poco la vigilancia de la salud y vamos a hablar acerca de eso Ya nos hemos situado y ahora la idea es ver qué es la vigilancia de la salud qué concepto nos da la legislación Un poco la que más se acerca es la nota técnica, la 959 que nos dice que la vigilancia de la salud es uno de los instrumentos que utiliza la medicina del trabajo para controlar y hacer el seguimiento de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora Nos marca un par de pautas aquí ya para empezar Controlar y hacer seguimiento de la salud de la población trabajadora Actúa principalmente a nivel individual y colectivo Se fija en los objetivos individuales y colectivos Cuando hacemos reconocimientos médicos, por supuesto, lo hacemos de manera individual con lo cual los resultados también nos tienen que aportar de manera individual de cada una de las personas que están en el centro de trabajo o en la empresa Por ejemplo, la detección precoz de las repercusiones del trabajo sobre la salud ¿Qué está sucediendo? La identificación de trabajadores especialmente sensibles Y luego se deriva también la adaptación de la tarea al individuo Un poco de esto se trata la parte individual En cambio, la colectiva va un poco más allá Y intenta responder a las preguntas de ¿Quién presenta alteraciones en un centro de trabajo? ¿En qué lugar de la empresa? ¿Cuándo aparecen o aparecieron estas alteraciones? Esto un poco para ya focalizar las acciones a un nivel un poco más global dentro del centro de trabajo En cuanto a las técnicas que utiliza la vigilancia de salud Pues bueno, hasta ahora hemos hablado un poco de manera global Para ir aterrizando un poco Las técnicas que utiliza son básicamente cuatro Control biológico Encuestas de salud Epidemiología, en este caso colectiva Y reconocimientos médicos Evidentemente, todos sabemos ya que la parte de los reconocimientos médicos Es la más importante de todas estas Es la que más influencia tiene Y que bueno Tiene que aplicarse de acuerdo a los riesgos Que encontramos en el trabajo, en las áreas Donde está esa persona que le vamos a hacer el reconocimiento trabajando Para ello la ley nos ayuda un poco Y crea una serie de protocolos médicos Que enlazan la salud del trabajador A los riesgos que va a sufrir dentro de ese puesto de trabajo Los protocolos médicos existen Hay cerca de 19 realizados Los ha hecho la Comisión de Salud Pública Un consejo interterritorial Los podemos encontrar en internet En el Ministerio de Sanidad y Consumo En la página Si lo metemos a Google Ponemos Ministerio de Seguridad y Consumo Pues protocolos Ahí los vamos a encontrar Son cerca de 19 Hay muchos que nos traen directamente Al sector de distribución Como por ejemplo Manipulación de cargas Posturas forzadas Y luego hay otros Relacionados con mediciones higiénicas De ruido De exposición al plomo Etcétera, etcétera Ahora hay protocolos Que no están definidos aún Por ejemplo El de conducción No figura Dentro de esos 19 Que se han desarrollado Pero sí que la ley Nos da algunas pautas Para desarrollarlos A los médicos del trabajo Y algunos contenidos mínimos Y pistas Pues nos lo va a dar El Real Decreto 39-97 Vamos un poco definiendo esto Hemos ubicado Hemos localizado La vigilancia de la salud Dentro de la especialidad Que se van a desarrollar En esta estructura preventiva En la empresa Hemos dado una pincelada De qué significa La vigilancia de la salud Controlar Hacer un seguimiento De la salud de los trabajadores Hemos visto los instrumentos Que vamos a utilizar Más importante Tal vez son los reconocimientos médicos Y ya entramos un poco en materia Para ver Qué tipo de reconocimientos médicos hay Hay unos Que son previos A la incorporación del trabajador A su puesto de trabajo Sin que haya un vínculo Laboral De hecho Luego vamos a hablar un poquito Más de esto Hay reconocimientos médicos Inmediatamente posteriores A la contratación Hay reconocimientos médicos Por modificación de tareas Aquí tenemos que tener un poco El ojo también Nosotros Que nos dedicamos Al sector de distribución Porque claro Últimamente Se está fomentando mucho La polivalencia Dentro del tema De la polivalencia Pues tenemos que tener en cuenta Que al momento De mover un trabajador De un área a otra Pues está expuesto A nuevos riesgos Nuevos riesgos Que tenemos que evaluar Pero que también Tenemos que incluir En la vigilancia De la salud Muchísimo Muy en cuenta Esto Reconocimientos médicos Periódicos también Lo que ya conocemos Reconocimientos Tras ausencias prolongadas Una persona Cuando está de baja Por incapacidad transitoria Pues En el momento De incorporarlo Al trabajo Tenemos que Bueno Si es una baja prolongada Por supuesto Tenemos que hacer Un reconocimiento médico Para un poco ver Si esa persona Es apta Para el trabajo Que vas a empeñar Desde el punto de vista De esta IT Y también Para intentar identificar Si esa IT prolongada Tiene a lo mejor Un origen Un origen laboral No lo sabemos Reconocimientos médicos Posteriores A la extinción del contrato Incluso los hay Reconocimientos Que 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 intentarán ver Si hay factores Latentes Aún Dentro de una persona Que ha extinguido el contrato Y que a lo mejor Puede desarrollar Alguna lesión O enfermedad Posterior Claro Una vez que hemos hecho Ya estos reconocimientos Pues nos tienen que llegar Unos resultados A nivel de empresa A nivel individual Y colectivo A nivel individual Pues nos llegarán Las aptitudes Si una persona es apta Para el trabajo Que desempeña Es decir Puede desempeñar su tarea Habitual sin problemas O es apto Con algún tipo De restricción Personales Laborales Que tenemos que adaptar Las condiciones de trabajo A su nueva condición O directamente No apto Que es difícil Que se dé Pero se puede dar La ocasión La situación Hay otras variantes No apto temporal Etcétera Y hay aptitudes Que son En observación Personas Que se han hecho El reconocimiento Médico Pero que A falta de algunas Pruebas más Pues Aún no está definido Bien El tema Bueno Cada una de ellas Tiene su casuística Por supuesto Y todos tenemos Experiencia De habernos encontrado En alguna de estas situaciones Trabajadores En estas situaciones Que tenemos que afrontar Bueno Eso a nivel individual O sea Persona a persona Y luego También Está la vertiente Colectiva En la que La medicina Del trabajo Nos tiene que aportar Una visión En cuanto A las posibles lesiones Que se han originado En el trabajo Análisis epidemiológico Por ejemplo Según Según la zona El área Donde se habían presentado Y Las causas Para Intentar atajarlas Y También una valoración De la integración De la prevención En la empresa O sea Finalmente Los reconocimientos médicos Lo que nos van a hacer Es decir A nivel global Si estamos Implantando bien o no El plan de prevención En la compañía Todo esto viene En la memoria Por supuesto Y por supuesto Se puede consultar antes También con el servicio No hace falta Esperar a la memoria Hemos visto Bueno Hemos un poco Cerrado el círculo ¿No? Hemos visto que Hay Una vigilancia De la salud Enmarcada Dentro De las áreas De estudio De la prevención Que están Implantadas De la empresa Hemos visto Que esa Vigilancia De la salud Incluye unas herramientas Hemos visto Que podemos aplicar Perfectamente Esas herramientas En la empresa Y la principal Son los reconocimientos médicos Un reconocimiento Que nos va a aportar Como empresa Unos resultados A nivel individual Y uno A nivel colectivo Resultados Que nos van a hacer Tomar decisiones En cuanto a Tomar acciones Para corregir Esos problemas Que hemos visto A nivel individual O modificar A nivel colectivo Pues el plan Que está implantado Una vez que modificamos Eso Lo aplicamos Pues nuevamente Volvemos otra vez Al círculo ¿No? Seguimos haciendo Vigilancia de salud Reconocimientos Resultados Y vamos Haciendo Este círculo Que Que hemos hablado Pero claro Es un círculo Que tiene algunos flecos Es un círculo Un poco especial Porque hay Además de todo Lo que hemos hablado Hay algunas características Que definen La vigilancia De la salud Y que Nos dan pistas Para implantarla O a lo mejor Se nos crean problemas En el momento De De identificar Qué es lo que tenemos Que hacer en cada momento Si analizamos El artículo 22 Por ejemplo De la ley 3195 De prevención De riesgos laborales Nos vamos a Encontrar Con una definición Bastante larga De varios puntos Que Bueno Que no tienen desperdicio Muchos de ellos Por ejemplo Nos dice Que es un derecho Para los trabajadores La vigilancia de la salud Evidentemente Es un derecho Para los trabajadores Y es una obligación También para el empresario Antiguamente Habían algunas ordenanzas Y alguna legislación Que regulaba Todo el tema De servicio médico De empresa En el que De alguna manera Obligaba al trabajador A realizarse Un reconocimiento médico Generalista Pero que Poco tiene que ver Con el reconocimiento médico Que ahora mismo Estamos aplicando Esas leyes Están derogadas ya Y se ha incorporado Todo A la nueva legislación En prevención De riesgos laborales Que como veis abajo Pues pone que es específica Es decir Ahora Renacciona Ese reconocimiento médico A unas condiciones de trabajo A unos riesgos Cosa que antes No lo hacía También dice Que es periódica La vigilancia de la salud Es periódica Los reconocimientos médicos Tenemos que hacerlo Cada cierto tiempo Hemos visto Hemos visto Los tipos de reconocimientos Que hay Y entre medio Pues esto está La periódica Es extensiva También Hemos visto Que incluso Terminado El vínculo laboral Que unía una persona Con la empresa Pues a lo mejor Tenemos que seguir Haciendo reconocimientos médicos En ciertos casos Pongo entre Signos de interrogación Lo de vínculo laboral Porque La legislación Pone que hay casos En que No es necesario O sea Puede Haber Una vigilancia de la salud Un reconocimiento médico Previo a la incorporación De los De los trabajadores En la empresa Lo especifica Por ejemplo En aquellos casos En que el trabajador Puede estar expuesto A una enfermedad profesional Dentro de la empresa Pues Ahí tiene que evaluar Los factores de riesgo Que haya Y determinar Si es conveniente o no Que esa persona Ingrese a ese puesto Por ejemplo Bueno Abajo pone Que es específica también Tenemos que Tener en cuenta Para hacer El reconocimiento médico La vigilancia de la salud Todos los riesgos A los que está expuesto El trabajador Antes hemos hablado De la polivalencia Pues eso también Tenemos que aplicarlo O sea ¿Dónde va a estar Este trabajador? ¿En qué áreas? Pues tenemos que identificarlas Evaluarlas Y aportarlas Al servicio de vigilancia De la salud Para que Se encargue ella De aplicar Todos los protocolos Correspondientes Ya que esto No es un reconocimiento Genérico Como hemos hablado antes Un reconocimiento Genérico Que a lo mejor Nos da la sensación De que Hay buena salud De que la persona Se encuentra bien En general El colectivo Se encuentra bien Cuando en realidad No es así Puesto que no es específico Y no estamos Apuntando al origen Del riesgo Que está sufriendo Esa persona La ley Nos dice también Que es voluntario Claro Es voluntario O sea En principio aquí Es que El trabajador Tiene que prestar Su consentimiento Tiene que prestar Su consentimiento ¿Para qué? ¿Para realizarse La vigilancia de la salud? ¿O para realizarse Un reconocimiento médico? ¿O para Determinadas pruebas Dentro del reconocimiento médico? Queda un poco en el aire ¿No? Por eso al final Pongo en tema de información Cuando solicitamos El consentimiento De una persona Tenemos que Darle información Y decirle ¿Cuáles son los Análisis Clínicos Que se le van a hacer En el momento De reconocimiento médico? ¿Qué exploraciones Se van a hacer? Bueno Podemos entrar En temas Más prácticos Hace un tiempo Me llamó Un representante De los trabajadores Comentándome Que claro Estaban haciendo El reconocimiento médico En la empresa Y había un médico Que le estaba quitando La camisa A las mujeres Para hacer un electrocardiograma Y a muchas de ellas Pues le quitar El sujetador también Y muchas se negaron Claro Pero es A sus mujeres Que han prestado Su consentimiento Para realizarse El reconocimiento médico Se han encontrado Con esa situación No se quiere hacer Esa prueba Por lo tanto El reconocimiento médico No puede ser valorable No hay una aptitud Es un reconocimiento No valorable Con lo cual Hemos fallado ahí A lo mejor En temas de información En el momento De prestarle el consentimiento Había que informarle A ellas Las pruebas Que se iban a hacer Entre ellas El electrocardiograma Por ejemplo La vigilancia También tiene que ser Participativa Hay una participación Por parte De los representantes De empresa Sobre todo De las excepciones A la voluntariedad La ley marca Que hay ciertas excepciones Y que es obligatorio Hacer el reconocimiento médico Pues ahí Los representantes También tienen que Elaborar informes Acerca de la conveniencia O no Que luego Se tomarán en cuenta O no se tomarán en cuenta O se harán las modificaciones Pertinentes Pero Hay una participación Y tiene que haber Tenemos que garantizarla Dentro de la empresa Finalista también Es decir La vigilancia De la salud Tiene que ser finalista Tiene que tener un fin No puede ser un reconocimiento Médico Sin más Que no nos aporte nada Es reactivo Tenemos que preguntarnos También Es reactivo O sea Estamos cumpliendo La premisa De ser preventivos Con un reconocimiento médico No lo sabemos Tenemos que hablar Con el Con el Con el Con el Con el Con el Para dejarlo bien Planteado En algún momento Cuando hemos hecho reconocimientos médicos en la empresa he hablado con con el due con el médico que estaba en ese momento y me ha planteado muchas veces el tema de oye, he visto que esto hay un problema aquí, a lo mejor con la audición de la gente me parece que puede haber algún problema son jóvenes, llevan los cascos bueno, empezamos a ir un poco a discutir el tema pero eso finalmente no se vio reflejado en la memoria que hizo el servicio de prevención claro, no se vio reflejado porque aún no era un problema tenemos que esperar a que haya un problema para tomar acciones tenemos que hacerlo antes, o sea, tiene que ser precoz la detección, y en ese momento era el momento de levantar la mano y decir oye, tenemos un problema antes de que aparezca no podemos esperar a ser reactivos tenemos que hacer prevención y finalmente contactarlo con la evaluación de riesgo por supuesto la evaluación de riesgo es algo vivo que tenemos que ir modificando en función de los resultados que nos envíe también la Vigilante de la Salud la ley también nos dice que tiene que ser proporcional a los riesgos ¿hay pruebas alternativas que sean menos invasivas para un trabajador? pues en el caso de que sí haya tenemos que decir que preguntarnos oye, ¿son efectivas? en el caso de que sí sean efectivas pues a lo mejor tenemos que optar por ellas proporcionales a los riesgos todas las medidas digo, todos los análisis que se realizan tiene que ser respetuosa también el trabajador es informado en el momento de consentimiento lo que hablábamos antes en el caso práctico este que comentaba tiene que ser también confidencial el empresario no puede conocer los resultados específicos de cada prueba que se realiza en reconocimiento médico lo que puede tener el empresario es la valoración de la aptitud de esa persona para desempeñar unas tareas en un puesto de trabajo y además, claro evidentemente no tiene que ser discriminatorio a menos que haya un interés general por supuesto en relación con con la patología que sufre alguna persona o un colectivo de personas alguien se detecta pues tuberculosis pues habrá que a lo mejor tomar la medida de profilaxis y dentro de esa medida de profilaxis pues estará la identificación del área, de la persona y de quién es bueno, alrededor es evidente que que tenemos que hacerlo y por último tiene que ser profesional la vigilancia de la salud hay que haber una competencia técnica en este sentido los médicos de empresa tienen que que tener la especialidad tienen que aportarnos calidad en definitiva una calidad de vigilancia de la salud que a lo mejor ahora pues está bastante cuestionada ¿no? sobre todo por la situación que estamos viviendo por mercantilización que ocurre que está ahora mismo que nos tiene a todos un poco en vilo de cuál es el futuro de todo esto pero bueno no es el momento ahora de ponernos a hablar de eso ahora es el momento un poco de hacer un sumario ya que se han pasado los 20 minutos y un sumario que un poco redondea para redondear todo esto ¿no? la vigilancia de la salud la hemos situado en la prevención en la medicina del trabajo hemos hecho una aproximación conceptual unas pinceladas ahí hemos fijado las técnicas de la vigilancia de la salud de las cuales se vale entre ellas principalmente el reconocimiento médico que nos aporta finalmente a la empresa una valoración con la cual nosotros tenemos que tomar acciones y tenemos que valorar el plan de de prevención la implantación sobre todo y hemos visto también una serie de características que nos dan pistas acerca de cómo implantarla dentro de la compañía y los centros de trabajo no es fácil la implantación de todo esto de todo lo que hemos visto hay mucha casuística afortunadamente pues tenemos aquí profesionales que nos van a que nos van a ayudar nos van a aterrizar un poco también en cuanto a cuál es la implantación que tiene que haber en relación a la vigilancia de la salud en las empresas y sobre todo en un sector como el nuestro que es un sector bastante complicado y que por supuesto necesita prevención muchas gracias gracias